En realidad es un doble homenaje a dos caricaturistas importantes. Uno es Rius, que es el autor del libro, que es un caso increíble porque ya murió y sigue produciendo libros. Y el otro caricaturista es, por supuesto, Ramm, que fue un caricaturista muy importante de la década de 1950. Ramm fue sobre todo un... yo creo que fue un artista de vanguardia. Yo creo que podríamos... deberíamos de considerarlo al lado de Germán Cueto, de Matías Gates y todo eso. Es a ese nivel, esa calidad de trabajo, esa calidad de vanguardias para la época. Entonces a mí me parece que es un dibujante extraordinario. Una capacidad de síntesis increíble, un poder de abstracción bárbaro. Hace unos retratos fantásticos que con algunos trazos geométricos puede reconocer al personaje. Bueno, yo llevo un ratote juntando revistas de caricaturas mexicanas, de caricatura mexicana. Y Don Timorato fue una revista muy importante de los años 50. Ahí trabajaban todos los caricaturistas de la época y ahí empezaron algunos personajes, algunos dibujantes que después hicieron época como Alberto Isaac, como Ramm, etc. Y una de las cosas que más me llamaron la atención de Don Timorato fue precisamente el trabajo de Ramm. Te das cuenta de que en medio de una serie de dibujantes que eran incluso convencionales y de cartabón, te encuentras con un tipo de vanguardia fantástico, que hace dibujos muy chistosos, con un trabajo muy sencillo, con un humor muy eficaz, etc. El diseño de Ramm es muy bonito y es responsabilidad de Alejandro Magallanes y de Citlaly del Río, que es la hija de Eduardo. Que además, no sé si tú revisas el ensayo de atrás, hay varias cosas que tienen texto, Citlaly lo hizo a mano. Entonces, un poco parafraseando. La letra que hace Ríos. La letra que hace Ríos, etc.